Si tienes ilusión, realmente no creo que haya barreras, en nada, en ningún sentido. Las barreras realmente no las ponemos nosotros. Yo, por ejemplo, en este caso en concreto, con mi cercanía a Portugal y por mi trabajo, yo he viajado mucho a Portugal y más o menos el portugués puedo entenderlo y comprenderlo, pero recuerdo que hace años, cuando yo quería leer cosas que a lo mejor no encontrabas en español o no tienes facilidad, o simplemente por el hecho de entender las letras de tus artistas favoritos y todo eso, yo comenzaba a molestarme en intentar aprender. Entonces, hace 15 años, 16 años, no tenías tantas herramientas como tienes ahora, pero es tan sencillo como si no tienes la capacidad de leer en portugués, ahora mismo todo el mundo, una vez que entras en la página web de SIDOS, y vas a coger un artículo de SIDOS, tienes la opción de traductor. Es decir, no creo que haya ninguna barrera de ningún tipo, ya no la habría si no tuvieras una opción de traductor, puesto que con un diccionario se hacen muchas cosas, es todo cuestión de práctica y ponerse al principio cuesta, pero poco a poco, pero es que ahora mismo vivimos en un momento en el que tú entras, abres la página web y aquí cuando el buscador te pone traducir el texto. Es cierto que hay traductores que no son muy correctos, pero por ejemplo, hay uno de portugués en concreto, buscando en Google, traductor de portugués, porque siempre hay alguna palabra que no, hay un traductor específico para portugués brasileño, que es, si no podemos decir un 100%, sino un 95% fiable total, a lo que realmente es el texto, a la forma de escribir de las personas. Por ejemplo, creo que te comenté una vez, que es tan sencillo como yo, recuerdo que una de las veces hablando dentro del manual, cuando se lo pasé a mi prima, lo primero que hizo fue llegar a casa, coger un manual, tener un ordenador, abrir un traductor y pasarlo todo al español. Entonces, creo que esas barreras, hasta cierto punto las barreras, no existen esto, no existen como te digo. Podríamos decir que quien quiere puede, ¿no? Sí, ciertamente. ¿Y en qué, como decíamos, y en qué ayuda, por ejemplo, la lectura? Porque la gente puede decir, bueno, ¿y por qué leer artículos todos los días? ¿En qué contribuye al desarrollo del estudiante? ¿En qué contribuye al desarrollo del carácter, al desarrollo de la persona? Bueno, podemos hablar de dos puntos de vista. Uno, estamos hablando desde el hecho de la autosuperación, ¿no? El hecho de alguien que tenga problemas, por ejemplo, de leer, en este caso, ya que los artículos están en portugués. Entonces, el hecho de ser capaz de poder coger y leer esos artículos en portugués y comprenderlos, creo que es algo ya, ya es una superación personal, no es como, por así decirlo, un reto. Es una señal de decir, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Pero si ya, aparte de eso, empezamos a fijarnos más en el hecho en sí de los artículos, y no tanto desde ese punto de vista que hablamos al principio, podemos decir que la verdad es que, ¿cuántas veces abres la página web y lees un artículo y resulta que, creo que les ha pasado igual, ¿no? Te pones a leer unos artículos de sí, dos, y dices, ostras, dices, esto, esto, a lo que le estabais dando vueltas ayer, coño, y esto, ¿cómo puede ser, no? O te quedas así, o te pones a buscar en la web y hables artículos antiguos, yo estoy mucho leyendo ahora artículos técnicos y artículos en general, ¿no? Ahora mismo estoy un poco más enfocado a lo mejor en Aiki Jujutsu, en alguna cosa de Kenjutsu, pero realmente hay artículos en los que te pones a leer y encuentras artículos que son comunes a Jujutsu, Aiki Jujutsu, que son comunes a todo. Creo que es una forma bastante importante de aprendizaje, porque te permite ver muchos detalles que a lo mejor en un momento dado en clase o no has estado atento, o no has sabido entenderlo, o a lo mejor en ese momento, por un casual, no has llegado todavía a lo mejor a ese nivel dentro de lo que es la práctica en el dojo, pero sí que te ayudan. Por ejemplo, recuerdo uno de los días leyendo un artículo sobre el Jojo Viri. La verdad es que una vez que lees el artículo y ves otras formas de practicar la bordea, claro, de cara a todo el mundo llegamos y vemos el Jojo Viri como un movimiento de Suburi y te pones a practicar, bueno, pues para coger un poco de habilidad aquí y allá. Y realmente cuando lees el artículo y ves que el Jojo Viri es muchísimo más, tiene una profundidad muchísimo mayor y que realmente, si te pones a hacerlo desde ese punto de vista, puedes estar practicando el Jojo Viri durante años y siempre te quedarán cosas por sacar de él, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que aporta la web. Por otro lado, los vídeos, como comentas, si bien es cierto que es complicado ver un vídeo y así sin más saber sacar las técnicas, sí que ayuda, porque yo creo que el hecho de estar viendo vídeos a diario donde no puedas practicar, tu cerebro se está acostumbrando a una serie de movimientos, una serie de hechos, de cosas que son comunes dentro, como comenté antes, de toda la escuela, ¿no? Entonces eso hasta cierto punto, a nivel psicomotriz creo que está proveyendo de beneficios, está ayudando a que el cerebro asimile mejor, por ejemplo, podemos hablar en cuestión a la postura, en cuestión a cierto tipo de desplazamientos y a cierto tipo de características, ¿no?, de algunos conceptos de la escuela. Creo que en ese sentido es bastante interesante el trabajo de los vídeos. El último detalle, yo creo que, bueno, esto está muy claro, además te lo agradezco esa explicación, porque yo creo que es maravillosa, sobre todo porque se basa principalmente en tu experiencia personal, que es lo que vale. Yo creo que el último detalle que me gustaría resaltar es, yo creo que va a ser muy válido tu experiencia dentro de lo que sería el programa de Ushidesh, es decir, el programa de alumno interno. ¿Por qué? Porque has introducido antes mucho de tu ritmo, de tu idiosincrasia, el trabajo, un trabajo que te hace dedicar más horas a lo mejor de las que te gustaría, pero es lo que hay, es cómo uno se gana la vida, cómo se desarrolla. Y entonces por tu idiosincrasia dice, bueno, yo creo que es muy bueno que una vez al mes, una vez cada dos meses, pues yo dedique dos, dos días y medio, de acuerdo en coger, ir a Valencia y entonces estar interno dentro de la escuela, es decir, viviendo, compartiendo con el maestro, con los compañeros de estudio, el tiempo. Entonces me gustaría que me dijeras un poco cuál es tu experiencia de ello, qué sacas de bueno de ello, qué es lo bueno de estar viviendo, de estar empapándose de Buey durante ese tiempo, frente a otras soluciones, a otras formas de estudio que también son positivas. Yo creo que me hables un poco de los pros y las contras de todo esto. Creo que el programa de Uchidez tiene una diferencia muy importante con cualquier otro tipo de aprendizaje y es la siguiente, y es que son 24 horas a día de Buey. Es decir, hasta cierto punto podríamos hablar de que podríamos interpretarlo como un viaje en el tiempo, algo en los momentos en los que realmente las escuelas eran así, entonces los alumnos estaban el día entero entrenando, estaban conviviendo con los maestros, estaban haciendo una vida de Buey, y no. Yo recuerdo las primeras veces cuando venía que él nos alojaba en los apartamentos y de un modo u otro, aunque sí que es cierto que teníamos mucho más Buey que el hecho de Dojo, el momento que llegaba y te quedabas, ya te quedabas aparte, ya yo me quedaba en el hotel, era como por así decirlo, como si hubiera, si dos hablaba de gatillos de la mente el otro día, y era pues como el hecho de, bueno, hemos terminado la sesión, hemos charlado, hemos tal, y bueno, vosotros os ibais y se disparaba como ese gatillo de pum, desconecto, ¿no? El hecho de estar en el Dojo, realmente yo creo que una de las cosas a las que te ayuda es que precisamente anulas el tipo de gatillos, ¿no? anulas el tipo de experiencias y de situaciones, realmente vienes ando yo, estás, vives aquí, estás en el tatami, estás dentro, estás fuera, a lo mejor en un momento determinado os vais y te acuerdas de una cosa y dices, ¡oh! ¿cómo era esto? Y puedes practicar, puedes hacer cosas, pero sobre todo, creo que nos ayuda a ver algo que con el tiempo yo creo que va habiendo todo el mundo y es que el bugey, realmente el bugey es todo, el bugey es el día a día en general, es la vida, es el aprender de situaciones, el darte cuenta de todos los errores pasados, de las cosas que no percibes, de las cosas que crees que percibes y no son así, o sea, cambia mucho la experiencia de estar aquí y de estar respirando todo el día el ambiente, yo creo que ayuda mucho a una vez que vuelves a tu lugar de residencia donde vives y todo eso, a pesar de que estés en el trabajo o estés con tus amigos o que tengas que estar, es a no tener esos dos tipos de, por así decirlo, personalidad, la personalidad de mientras estoy en bugey y la personalidad de mientras estoy fuera, que realmente debería ser igual, estés dentro, estés fuera, creo que eso es el sentido de lo que más puede ayudar. Muy bien, pues solo para finalizar, pues todo lo que comentes, pues qué te gustaría decir al respecto de toda tu experiencia en el bugey, pues a compañeros que puedan pasar por su momento de dificultad en un momento determinado, a alumnos, a personas que pueden estar interesadas en la escuela, grande al paso, incluso a gente que verá esta entrevista dentro de X años, cuando ya seas 76, seas Shidosi, ¿qué te gustaría en este momento, dentro de tu experiencia, decir al respecto del bugey, ¿qué te gustaría comentar? Tanto por mi experiencia en un principio cuando llegas, como por algunas experiencias que me ha comentado alguna gente, lo que me gustaría decir es que, a pesar de que al principio el exceso, por así decirlo, la gran cantidad de información, la gran cantidad de conocimientos que hay, puede asustar un poco, digamos, realmente hay que tener en cuenta dos cosas, una, que a pesar de que sí, son muchas materias, son muchas cosas, no son para hacer todas al mismo tiempo, o sea, todo es progresivo, y que es un aprendizaje como cualquier otro, y que el problema que hay principal, es que yo creo que hay, es que la gente se lo tiene que tomar sin prisa, no sin prisa en el sentido de decir, no querer avanzar, sino en el sentido de, ¿de qué? No, tío, es porque terminarlo mañana. Creo que hay millones de detalles dentro del bugey, que no son aprender esta bella materia, que son incluso hasta más importantes, y que una vez que eres capaz de trascender ese primer momento de decir, uff, 36 disciplinas y 42 por este lado, y es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, si te paras a pensar, y buscas tu propio ritmo, buscas tu forma de avanzar, si quieres, puedes ir todos los días aprendiendo, todos los días puedes ir desarrollando, y todos los días puedes, de una manera u otra, practicando un bugey. Tengas o no tengas un qué, tengas o no tengas doyo, tengas o no tengas posibilidad, y creo que si la gente comienza a verlo de ese tipo de forma, desde ese punto de vista, verá que el bugey no es algo, no es tan asustador, es como hablábamos el otro día, por ejemplo, sobre lo del mito a la caverna, la salida a la luz, de repente a luz que ciega, podría ser un poco en ese sentido, ser una analogía en ese sentido, es el hecho de ser capaz de salir, y darte cuenta de que bueno, vete aprendiendo, vete haciendo cosas, y ponte un ritmo, pero tampoco es el dejarse agobiar, que creo que es uno de los principales problemas, que se encuentra la gente cuando llega, que lo ve todo tan grande, que realmente se echa un poco para atrás, y creo que sinceramente, creo que todo el mundo puede hacerlo, y creo que el que lo intente, verá que merece la pena. Pues, muchas gracias José San, hemos estado aquí con dos grandes amigos míos, dos compañeros, presidente y vicepresidente, respectivamente de la Sociedad Española de Bugey, digo grandes amigos, porque podría decir, grandes personas, como hemos podido ver en esta entrevista, y grandes bugeysas, es decir, grandes practicantes de bugey, y yo creo que estos momentos que hemos compartido, pasarán de ahora en adelante, un referente, sobre todo un documento, videográfico, que va a permitir, incluso a nosotros, dentro del futuro, reflexionar mucho, sobre lo que son las primeras etapas de bugey, en las cuales nos encontramos nosotros, en la graduación de Sodem, y que pueden ser de gran ayuda, para las personas, que están en nuestra misma situación, que vienen después, o que llegan. Entonces, muchas gracias, por haber compartido este tiempo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!